Gracias por continuar con nosotros y disfrutar de todos estos temas de interés en tu revista Nika Vida. Amigos, ¿en algún momento se han preguntado por qué se origina la infidelidad? ¿En algún momento te han sido infiel? Pues hacernos saber en los comentarios por acá en este en vivo y contanos tu experiencia. La psicóloga Jessy nos explica a qué se debe. Veamos. Hola, somos El Secreto del Amor con Ale y Jessy. Yo soy Ale. Yo soy Jessy y estamos para compartir con ustedes sesiones, talleres y temas tan importantes. Un tema que me han pedido muchísimo en la página del Secreto del Amor con Ale y Jessy es la infidelidad. Ale, hay mucha infidelidad, demasiada infidelidad. Por muchos aspectos ahí. Hay infidelidades económicamente, hay infidelidades sexualmente, hay infidelidades amorosamente. Hay muchos tipos de infidelidades. ¿Qué podemos hacer si yo descubro que mi pareja me fue infiel? ¿Cuál es el primer paso? Número uno, usted no va a tomar acciones, tampoco va a tomar decisiones, tampoco va a agarrarle la ropa a este hombre o a esta mujer y lo va a tirar a la calle. Esa no es una decisión saludable. Lo que tenemos que reflexionar primero es, ¿a dónde está mi atención? ¿En el problema de la infidelidad? ¿O la infidelidad me recuerda a mí una inseguridad personal que siento, me estoy comparando con otras personas? Porque cuando hay una baja autoestima es mucho más difícil resolver la infidelidad porque mi baja autoestima me hace que me sienta peor, que me sienta tan insegura, tan inseguro. Y entonces mi primera opción es terminemos esto. Y no siempre se tiene que terminar, tampoco siempre se perdona. Porque algo importante, los valores no cambian. Los valores no cambian. Los valores no cambian. Y si tu valor está inculcado en que tú no aguantas una infidelidad, no vas a aguantar ninguna. Así sea por familia, por economía, por lo que sea, no lo vas a aguantar. ¿Qué pasa? A veces cuando nos enteramos de una infidelidad, lo primero que queremos hacer es, ya vamos a terminar. Pero a lo mejor muchas veces ella tiene un 90% de la culpa de que él fue infiel o que ella fue infiel. ¿Por qué? O porque somos machistas al máximo o porque ellas son feministas al máximo. Y entonces no reconocemos los errores de uno mismo que comete, que lleva a la pareja, que está mal hecho, está mal hecho. A ser infiel está mal hecho. Entonces la infidelidad tiene que ver con un 50 y 50%. Así es. Somos responsables, somos responsables de nuestro placer, somos responsables de nuestras decisiones, somos responsables de lo que le permitimos y los límites que no le ponemos a la persona. Porque a veces si tenemos al esposo como un hijo más de la familia, y entonces este esposo de repente es un hijito más, yo le lavo la ropa, yo le alito la ropa, yo lo baño, yo le sirvo su desayuno, él no tiene ningún compromiso, no siente que esa es su casa, no tiene un sentido de pertenencia. Él se siente como un adolescente, entonces se comporta como tal y puede andar con una, dos, tres o cuatro muchachas fuera de la casa porque no se siente como un padre o no se siente como un hombre responsable de su hogar que tiene un compromiso. Entonces, ¿qué estamos construyendo como pareja? ¿Qué estructura de pareja tenemos? Las parejas necesitan una estructura, necesitan reglas, necesitan límites. Sí, ¿qué pasa? Mira, las parejas son como las rosas, las flores, si tú no las rías todos los días, se marchitan. Eso es lo que pasa en las parejas, nosotros nos descuidamos uno al otro cuando creemos que todo lo tenemos solucionado, nos descuidamos. Perdemos el aspecto personal, perdemos las caricias, los detalles, la comunicación y ¿qué piensas? Cuando una persona empieza a tener todos esos aspectos que piensa uno, ya está siendo infiel y no hay comunicación. ¿Qué está pasando? Sentarte y decirte, ¿qué está pasando? ¿Por qué llegas tarde? ¿Por qué no me acaricias como antes? No hay comunicación y eso es lo que nos falta a muchas parejas. Hay señales claras cuando hay una infidelidad, ¿ok? Una es que ya esas llegaditas tardes vamos revisando, dos, pegado al celular. Las tecnologías pueden ser los enemigos de las parejas. Número uno ahora mismo, la tecnología. Exacto. Facebook, Whatsapp, donde quieras, ahora mismo, porque cualquiera te puede chatear. Entonces, empiezan en un juego, en un juego de tecnología, de aquí para allá. ¿No sería sano que con tu pareja no tengas contraseña? O sea, si es tu pareja, ¿por qué tienes que tener contraseña? Pero viene el otro punto, porque mi pareja va a tocar mi celular y lo va a empezar a revisar. Si yo tengo ahí tal vez conversaciones con otras personas que no son temas que tiene que saber mi pareja. Porque mi pareja no tiene que saber todos los temas que yo hablo con mi hermana, con mi primo, con mi amiga. No tiene por qué. Pero tener contraseña, o andar ocultando, o andar escondiendo el celular, o, ay, no, 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 me voy a levantar, voy a hablar. O que no me lo mire de repente ahí, cuando van en el carro y de repente se abre, pita el teléfono. O, no, cuando estás dormido y te cogen la huella digital, ahí estás embarcado. Así. Pero no, pero lo que pasa es lo siguiente. Tiene que haber respeto, respeto ante todo. Yo puedo respetar tus cosas, tú las mías, pero que no hay nada que esconder. Bueno, un día yo quiero cogerte un celular para tirar una foto y entra un mensaje de pronto de fulano de tal, yo confío en ti. Tú tienes que confiar en mí. Exacto. Eso es la confianza. Pero no estar escondiéndote, porque a la vez que tú te metes en el baño, ¿qué es lo que sucede? La gente se mete en el baño. Como que en la foto te agarren el baño con el celular. A mí. Ahí está en la página El secreto del amor, la pueden ver. Bueno, voy a aclarar que soy soltero, ¿eh? Soltero. Pero nada, eso es lo que pasa en las parejas. Nos metemos en el baño, ya cuando ves esas cosas, te en el carro escondido, cuando te empiezas a esconder los lugares para escribir, ahí es una infidelidad, señal de infidelidad. Señal de infidelidad. Para mí es que no te he conectado con la relación. O sea, si salimos a cenar, si salimos a platicar y no me miras a los ojos, no tenés caricia, no tenés cariño, no me da peso, no nada, ahí ya algo está pasando. O si estás conmigo, pero estás con el celular, significa que es más importante el celular. O cada cinco minutos voy al baño. O cada cinco minutos voy al baño. ¿Qué interés tenés en esa relación? ¿Qué interés tenés en esa persona? Entonces, cuando ya descubro la infidelidad, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Aislarme, tomar mi soledad, estar tranquilo o tranquila y empezar a pensar. Porque tengo que procesar todas esas emociones de tristeza, de enojo, de rabia, de molestia. Las voy a procesar con un ejercicio sencillo que vamos a hacer ahorita. Antes de dar ejercicio quiero decir algo. Hay muchas parejas que son infieles y bien infelices. Y siguen. ¿Por qué? Y siguen. Pero siguen por una economía. Eso es lo fundamental. Tienen negocio. Tienen negocio juntos y para que no ir a juez, no ir a juicio, con todos los temas de negocio. Entonces, deciden seguir juntos, pero ya cada cual está haciendo lo que quiera por su lado. Y entonces, dentro de la casa la convivencia es mala completamente. Eso pasa mucho en relaciones. Exacto. Pero se arreglan. Hasta pueden vivir como amigos. Hay parejas que deciden vivir como amigos porque les es más difícil. Es decir, pierden más económicamente separándose por todo lo que tienen que dividir. Y a lo mejor en el negocio son un buen equipo. Son un buen equipo, pero en la casa no. Porque hacen un buen equipo, son muy productivos, pero efectivamente no. Entonces, en estos casos hay que pensarlo. Primera pregunta. La primera pregunta que nos vamos a hacer cuando hay una infidelidad es ¿qué debería suceder? ¿O qué tendría que suceder? ¿Tu esposa te fue infiel? ¿Qué debería suceder? ¿Qué sería lo justo para vos? Lo justo es sentarme con ella y que me digas por qué fue infiel. Ok. ¿Qué es lo más catastrófico de esta infidelidad? ¿Qué es lo que más te duele? Que ya pierdo la confianza completamente. ¿Qué es lo que no podés aguantar? Que me vuelva a mentir. La mentira. Entonces, no es tanto la infidelidad de la parte sexual, sino es el engaño, la mentira. Porque tiene que haber esa lealtad. ¿Qué sería lo lógico y coherente que debemos hacer en este caso? O que vos mereces como persona. Porque si tenés una buena autoestima, vos sabés lo que vos mereces. Por lo lógico y lo coherente que debe suceder. La sinceridad. O sea, si tú eres sincera conmigo y me dices, mira Fran, yo ahora mismo no estoy sintiendo por ti lo que tengo que sentir. Porque por esto, por esto, por esto, por esto. O hemos fallado porque mira Fran, ya no salimos. Ya no nos atiendes como antes. Ya no nos atendemos igual. Exactamente. Ya no nos ponemos ropa. Ya hacemos el amor una vez cada un mes. Entonces. Ya no tenemos salida juntos. Así es. Ya no estamos planificados. Pero yo pienso que antear a la infidelidad, debemos ser sinceros. Porque al final, esa pareja estuvo contigo a tu lado, en las buenas y en las malas. Y antes de herir a una persona, antes de herir a una persona, prefiero retirarme. Y es lo que debe suceder. Retirarme para no hacerle daño a esas personas. Igual, vas a encontrar a otra persona y vas a ser feliz. Y necesitamos crear una nueva filosofía de vida. Y esta nueva filosofía de vida se trata de tomar en cuenta mis deseos, mis preferencias y mis intereses. Que es volver a mi círculo interior, a mi control interior. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué tipo de pareja deseo? ¿Con qué valores la deseo? ¿Con qué principios la deseo? ¿Con qué reciprocidad? Porque cuando hay infidelidad, ya no hay reciprocidad. Ya a lo mejor, uno está dando más que el otro. Y el otro solo está recibiendo cariñitos, pero ya no está dando nada. Ya no se está comprometiendo. Y ya te dice, anda vos sola al súper. Carga toda esa bolsa, vos solita. Vos podés. Y es cuando la mujer dice, bueno, si yo tres años atrás, que estaba sola. Ajá, así es. Yo podía hacerlo todo. Me divertía. Podía salir con mis amigas. Podía irme de playa. Podía hacer lo que yo quisiera. Y yo, el poror que lo podía hacer con él, lo estaba haciendo igual. Como si estuviera soltera. Exacto, porque él está sentado viendo la televisión. Así es. O está con el celular, viéndonos. Así es. Entonces, vamos a trabajar esa parte. ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi preferencia? ¿Cuál es mi interés? Y en función de eso, vamos a encontrar una respuesta. Y si usted siente que no puede superar este duelo, que es algo muy fuerte, que le ha golpeado su autoestima, que se siente más inseguro, más insegura, busque ayuda con nosotros, que con muchísimo gusto le ayudamos a resolver esta situación. Nunca llegar al abuso. Exacto. Nunca llegar al abuso. Esa no es la respuesta. No es la respuesta. Ni la violencia, ni las ofensas. Porque algo, 50 y 50, algo no estamos haciendo bien, algo hemos dejado de hacer. Preguntémonos. ¿Qué tenemos que hacer diferente? ¿Qué dejamos de hacer? Y asumamos esa responsabilidad. Hay mucha gente que cree que pasa. Hay mucha gente que sí te lo dice. Te dice, ¿qué te pasa? Y esa persona se lo calla y te dice, no, no pasa nada. No pasa nada. Y va acumulando. Son señales. Son señales. Va acumulando y acumulando y acumulando hasta que llega el momento en el que es infiel. Porque la gente, mucha gente acumulan cosas de dos años, tres años y llega un momento que dice, si este hombre que trabaja conmigo es cariñoso conmigo, es atento conmigo, es atento con mis hijos, ¿qué hago yo? Perdiendo el tiempo con esta persona. Entonces es cuando es infiel. Y no es sincero, porque si tú eres sincero con tu esposo, digo, mira, aquí vamos a divorciarnos, porque esto no funciona ya. Exactamente. Antes de ser infiel. Esa es mi recomendación. Y nunca la uso. Nunca la uso. Entonces, nos despedimos, les saludamos, Jessy y Ale del secreto del amor. Les esperamos en nuestra página, porque ahí compartimos esto y más temas especiales para pareja. ¡Gracias!